¡Suscríbete! 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 ¡Buenas tardes, noches! ¡Buenas tardes, noches! Agradezco de nuevo por la invitación y sinceramente le digo que la vez anterior fue una experiencia muy linda de compartir con ustedes algunas vivencias que yo tengo dentro del yoga y más que todo de tener una conciencia sobre la vida que tenemos, porque no tenemos que olvidar que nosotros tenemos esta vida y tenemos que entenderla. No es solo de vivirla. ¿Tú viste algún oyente que te comentó algo, gente que te escuchó el programa? Porque yo agradezco de alma ese ser espiritual hermoso, tiene que ser muy desprendido, que elevó nuestro programa al YouTube. Sí, grabó la emisión un amigo. ¡Qué lindo! Bueno, tengo varios amigos que me están, de hecho están siguiendo lo que yo estoy practicando y compartiendo con los demás porque no puedo decir que estoy enseñando, porque todos tenemos un gran profesor que es el universo, que nos está enseñando a través de la vida, de las experiencias y tenemos que ver y aprender de la vida porque todo lo que la vida nos propone, nosotros tenemos que tener la conciencia de poder memorizar, aprender los errores, mejorar las experiencias y así tratar de revelar nuestra identidad como seres humanos porque así como se sabe, nosotros somos seres humanos potencialmente, nosotros tenemos que despertarnos la humanidad que existe en cada uno de nosotros. Y mientras nos vamos despertando y vamos a despertar ese ser, yo voy a explicarles un poquito porque a veces pueden saltearse un viernes, hoy justo se prendieron y dicen, esta persona tiene un sotaque especial, tiene un acento especial. Claro, porque él es rumano hace cinco años, si mal no recuerdo la historia, que está en Uruguay, que es un profesor de yoga, pero además tiene un título académico, un título universitario en matemáticas y sin embargo ha ingresado en el mundo espiritual del yoga. Y hoy, hablando de Rumania, hablando del ajo, vamos a traer un poquitito esa anécdota porque muchos niños en este día de Halloween de terror, muchos de ellos a veces se disfrazan de vampiros y eso. ¿Qué hay de cierto con Rumania, con los vampiros? ¿Qué hay de esa historia? Bueno, hay todo... Porque es una historia, ¿verdad? Sí, sí, son historias y más que todo hay historias fabricadas y promovidas de un modo artificial. Para mí, el hecho de que estoy nacido en Rumania y conozco la historia y el pueblo y también la vez anterior hemos hablado bastante sobre las similitudes que existen entre el pueblo de Rumania y el pueblo uruguayo, que son bastantes, por lo menos yo las estoy viviendo de un modo... Placentes, similares. Por causas que para mí están así fuera de mi conocimiento, Rumania está promovida como el país donde vivió un personaje que está llamado Drácula y muchas veces... Que era un príncipe, un conde, un conde, creo que era, ¿no? Sí, era un príncipe de una parte de Rumania porque Rumania era dividida en tres partes. Era de Transilvania y él era conocido por su correctitud. Es decir, yo aprendí en la escuela y, por ejemplo, durante su vida, cuando él era príncipe de una parte de Rumania, era el cuento que a todas las personas que robaban, él le cortaba la mano. Uy. Y, por ejemplo, había guerras con los turcos, que los turcos querían pasar por Rumania para llegar a Europa y después que vencía y vencía de un modo correcto las guerras, los empalababa. Es decir, los ponían en palos... Empalizaba. Empalizaba, así. Y por su correctitud hacían respetar algunos principios y él era muy temido de... Es decir, lo temían mucho los que querían engañar a los demás. Y, por ejemplo, el cuento dice que, a veces, si había un manantial con agua en la naturaleza, podrían dejar una taza de oro para tomar agua y nadie la robaba. Tan... Atemorizados, quizás, ¿no? Sí, sí. Atemorizaba. Bueno, y después un escritor alemán escribió en base de algunas experiencias de su vida. Empezó, escribió todo este cuento y después se popularizó y casi la gente a veces considera que él fue real. Que él fue real. Y, pero, de mi punto de vista, fue un personaje bastante singular, así, en el paisaje rumano, pero, sin embargo, no fue lo que se dice. Así que... Pero me da un poco... Hay mucho de fantasía también. Mucho de fantasía, pero también me asombra, de un modo, el hecho de que Rumania es promovida, incluso en el exterior, más a través de este cuento y no a través de hechos reales. La cultura y hechos reales que tiene que tener. La cultura y la historia real y muy rica, así, y muy antigua que existe al nivel del pueblo rumano. Así que... No sé. Bueno, digamos que, entonces, que este conde, que era de Transilvania o príncipe, que tenía, evidentemente, más que una actitud de rectitud, era también una actitud muy sometedora. O sea, sometía a todo aquel que no se comportaba, ¿no?, de una manera un poco hasta violenta, si se dice, ¿no? Sí, sí. Claro, si los empalizaba y si les cortaba las manos. Bueno, entonces, claro, lograba a través del temor una, digamos, una eficiencia de que no sucediera que si dejaban una taza de oro nadie la tomaba. Sí. Bueno, o sea que todo esto es un poco para amenizar y para comenzar, mis queridas miscelioneras, miscelioneros, eso que hoy les mandé como mensaje. Halloween, ¿sí o no? Bueno, porque además este señor y nosotros estuvimos promoviendo toda la semana una cosa muy hermosa que se hizo y que creo que se está haciendo en este momento, que es una semana de los ángeles. A ver, ¿cómo medimos esto de esos ángeles que abrazan y de ese sí o no de las caras horrendas con esos cuchillos atravesados? A ver, ¿qué hay? A mí me gustaría realizar una breve presentación de... Vamos a empezar con una cosa y luego la otra. Sí. Primero, más que todo, nosotros existimos en un mundo donde nosotros acumulamos energías conforme con las vivencias que nosotros tenemos. Y uno de los principios fundamentales es un principio que en el yoga es conocido como el principio de la resonancia. En la medida que una persona tiene una vivencia interior específica con un estado, desde el universo acumula energías específicas. Por ejemplo, en el yoga, la persona se pone en una postura corporal, vive interiormente un estado y conforme con el estado que lo vive, que es correspondiente con la postura corporal, acumula desde el universo energías correspondientes. Y así la persona se puede curar, puede mejorar su estado de salud, puede mejorar su estado de ánimo. Y practicando más tiempo acumulan estas energías. Y con respecto a estas energías no hay chiste, como me gusta a mí decir. Es decir, no es posible que vos juegas el papel del loco y te cargas con energías de la sabiduría. Lo que sos, o también como en el pueblo se dice, lo que amas, esto es lo que vos te vas a volver. Y en la vida en general, todas las personas que se asumen un papel, se asumen también la consecuencia del papel que lo jugaron. Bueno, y si nosotros hoy en día estamos así dispuestos para engranar cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de vivencia. Por ejemplo, esta de vestirnos de brujas, de ponernos un esqueleto, de hacernos un tatuaje con algunas entidades. Imágenes que no son armoniosas. Esta después tiene toda una consecuencia a través de la resonancia que es un fenómeno ya clásico y aceptado por la ciencia por todo el mundo. Es decir, lo que nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen armoniosa sobre la remera o tenemos un esqueleto, nosotros cargamos energía de la vida o energía de la muerte. Porque tenemos que saber que un esqueleto representa la muerte. Y ahora, por un lado esta. Por otro lado, tenemos que ver que tanto tiempo que en la sociedad en la cual nosotros vivimos, hay algunos problemas, hay violencia. Hay violencia. Hay algunos problemas. Nosotros tenemos que, para eliminar la violencia, no tenemos que luchar violentamente sobre la violencia, contra la violencia, sino tenemos que atraer energías afectivas. La violencia está generada por un miedo y el miedo puede ser eliminado a través del amor. Si nosotros, por ejemplo, organizamos a nivel de la sociedad actividades que pueden generar un balance energético de lo que nosotros queremos eliminar, de este modo nosotros podemos resolver los problemas sociales. Es como si tuviéramos dos platillos en una balanza. Y si en una balanza está el miedo y en la otra está el amor, bueno, acumulemos más cantidad de amor para contrarrestar justamente esos miedos, esa violencia, ese desgaste que hay emocional impresionante. Sí, es conocido, por ejemplo, incluso en el budismo, que si nosotros queremos eliminar un defecto de nuestro ser, un problema de nuestro ser, tenemos que venir con una energía polar opuesta. Y nosotros no podemos eliminar la violencia a través de la violencia. Nosotros podemos eliminar la violencia a través del amor. Amplificando el amor, la violencia desaparece. Nosotros no podemos sacar de un vaso el aire, también con aire. Nosotros podemos, llenamos el vaso con agua y el aire sale. De un cuarto que está oscuro, prendemos la luz, la oscuridad desaparece. Tenemos que venir con el elemento complementario, el mundo. El yin yang, como dicen los chinos, el opuesto, ¿no? El universo en el cual vivimos es complementario. Cada manifestación tiene algo complementario. Entonces, si se manifiesta, y de hecho acá es otro tema, lo que el malo no tiene una existencia en sí. El bien puede ser, puede ser estudiado, tiene una existencia en sí. Y el malo puede ser eliminado por el bien. Y el malo es la falta del bien. O sea, que no tiene una existencia en sí mismo. No, por ejemplo, la luz. Existe por falta, o sea, el desamor existe por falta de amor. Pero no es que el desamor existe por sí mismo. Y la explicación más simple es, por ejemplo, que la luz tiene propiedades. La oscuridad no tiene propiedades. Es decir, la luz tiene una manifestación. Se le puede estudiar las propiedades, pero la oscuridad es solamente la falta de luz. Y aquí aparece el matemático, el estudioso. Entonces, ahí sabemos de cómo estudiar. Pero es real. Entonces, porque no hay, de hecho, no hay una lucha entre el bien y el mal. De hecho, el mal es la falta del bien y permite la manifestación de algunas cosas opuestas al bien. Pero el bien vence al mal. ¿Qué pasa con el sino? Bueno. Porque la semana de los ángeles tuvo un éxito. Yo lo he colgado en todas mis páginas y todo el mundo se ha colgado y está feliz con la idea de ese abrazo angelical que lo dan en los supermercados, en los shopping, en las calles. Esto está sucediendo aquí en Montevideo, ¿verdad? Sí, es una iniciativa por un grupo de practicantes yoga que entienden el significado del abrazo como una expresión del amor. Y también se está organizando, especialmente en este periodo, exactamente para contrabalancear los efectos negativos que esta manifestación, el Halloween, la tiene y se está difundiendo cada vez más. Más y más. Y más desde muy pequeñas edades. El niño no entiende por qué, pero ya lo disfrazan con un cuchillo que le atraviesa. Yo siempre digo, Ferchelup, si un niño que ve a su maestra de maternal como el ser dulce, amoroso, que lo recibe en el jardín de infantes y llega al jardín y se encuentra con una persona que lo recibe con un casquito que aparentemente es un cuchillo que le atraviesa la cabeza y como que hay gotas de sangre cayendo. Cuando todos sabemos que un niño cuando se cae y se lastima y ve sangre, se asusta y llora, claro, los chicos lloran desesperados. Creo que los papás no llegaron a entender cuán fuerte y cuánto daño le está haciendo a ese niñito de dos, tres o cuatro años ingresar al maternal, al jardín de infantes y ver imágenes como esas. Ellos están muy receptivos. Los mensajes que los reciben a través de estas representaciones entran directamente al nivel del subconsciente. Se pueden enfermar para toda la vida a través de una experiencia inconsciente hecha por algunas personas. Y después esta persona puede tener manifestaciones extrañas, puede tener miedo a la vida por una experiencia que se la olvidó pero se queda grabada en el subconsciente. Después, esta es una manifestación sobre la cual hablamos hoy, pero también mucho de la educación que reciben a través de los juegos en la computadora son llenos de violencia. Se está difundiendo de un modo la violencia mucho más que el amor y después nos preguntamos por qué los jóvenes se manifiestan violencia. Pero hasta esta es la educación que ellos reciben de un modo inconsciente. Mientras que si existe una manifestación amorosa, yo me encuentro con la situación que muchas personas se ponen tímidas cuando es, por ejemplo, de expresar su afectividad. Me cuesta manifestarle el afecto. Sí, le cuesta porque no existe un ámbito que promueve una apertura emocional, una apertura afectiva y también una manera natural de manifestarnos. Es mucho más natural que una persona abrace a otro que manifestarse de un modo extraño. Y todas estas tienen consecuencias tanto sobre él que lo manifiesta como también sobre la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Y por ejemplo, leía en internet que Rusia desde 2003 en todas las escuelas se prohíbe la manifestación de estas fiestas porque dice que atraen un perjuicio para los jóvenes y le perjudicia la salud mental y moral. Es que tiene que ser, yo siempre digo, un poco dicen que esta fiesta tiene su origen en las costumbres celtas, etcétera, 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 ¿no? Pero donde más se ha manifestado son países donde la violencia ha sido el pan de cada día, caso como los países del norte en Estados Unidos, donde nosotros vemos un noticiero, vemos esas películas cruentas y vemos cómo se manifiesta allí la violencia en todos los órdenes. Y eso descendido hacia el sur, que éramos tan tranquilos, hoy ya los tenemos impuestos. O sea, es como que en vez de canalizar esos caminos de amor de los cuales tú hablas, esos caminos de amoroso afecto de una persona hacia la otra, estamos viendo manifestaciones permanentes de agresión en la palabra, agresión en el gesto, y si lo complementamos con fiestas específicas como estas, ¿qué podemos esperar? A mí me parece también, siempre me preguntaba, ¿por qué en las noticias, en los noticieros de la televisión, por ejemplo, no se dan casos de parejas que se aman? Y se dan solo casos cuando existe un problema, cuando dos parejas se pelean, violencia, y no dicen, mira, estas son dos personas que son felices, no es una noticia. Acá también tenemos que, en una sociedad que está un poco enferma, estos casos tienen más público. Muchos, ah, mira, viste qué le pasó a no sé qué persona, pero cuando te ve una persona que estás feliz, que estás armonioso, pasa rápido sobre la discusión. Es decir, cuando dos personas hablan y dicen, mira, ¿sabes qué le pasó a la otra persona? ¿Qué le pasó? De repente, esa tensión máxima. Pero cuando decís, mira, la otra persona está enamorada, está feliz, tiene una vida... Claro, no se publicita más todo lo que es la energía del amor, la energía del equilibrio, de la armonía, de la salud, como si se publicita la violencia, la enfermedad, lo destructivo. Si hay un accidente en la ruta... Y porque dicen que vende, Fercheluc. Tristemente, dicen que la violencia, la enfermedad, todo eso tan negativo, vende. Que cuando decimos vende, ¿qué quiere decir? Que es más probable que esos canales de televisión o de medios de comunicación que se dedican a la prensa roja o amarillista, tienen más probabilidades de vender económicamente más publicidad y todo para mantener eso que todos los otros que trabajamos en el otro platillo de la balanza. Pero nosotros mantenemos, quienes trabajamos desde el otro ángulo, que no venderemos rápidamente algo como puede ser la parte comercial de esto. Pero se vende algo mucho más importante. Se vende y no se vende, sino que se entrega una comunicación en la cual la gente permanece más tiempo, queda más tranquila y eso se ve después. Después, de un lado o del otro aparece esa armonía, esa sensación de bienestar, que creo que es lo que desesperadamente andan todos corriendo y buscando por allí. Sí, también pienso que como las personas están sufriendo, le da bien ver que otros sufren más. Y dice, ah, bueno, mister, viste que le pasó algo. Pero también una vez que esta se vende, nosotros nos vendemos incluso el equilibrio interior. Y también tiene que ser pensar en el futuro para construirse una sociedad armoniosa. Y creo que ya es el tiempo cuando nosotros tenemos que poner conciencia sobre el mundo en el cual vivimos y qué tenemos que hacer para mejorarlo, porque depende de nosotros. No va a venir nadie para transformar. No es nada mágico. Todo va a suceder a través de nosotros mismos. A través de nosotros, poniendo conciencia, pero no de un modo inconsciente. La felicidad significa conciencia elegida. A mí me gusta, por ejemplo... Vamos a decir eso porque está muy lindo. La felicidad significa conciencia elegida. Y para quienes nos están escuchando, desmenucemos ese concepto. ¿Qué es conciencia elegida? Nosotros, por ejemplo, podemos amar. Amar, nos enamoramos y después de un tiempo sufrimos. Podemos después nos enamoramos de nuevo y de nuevo sufrimos. Y después una persona dice, viste, el amor siempre me atrae sufrimiento. Mejor no me voy a enamorar más. Pero la persona cuando ama, ella no está consciente. Consume el amor. La sociedad nos enseña incluso a vendernos el amor. Se consume. Vivimos en una sociedad en la cual se consume todo. Pero una persona cuando está amando, no está atenta para percibir qué significa de hecho el amor. Solamente le gusta consumir rápido este estado. Y después una vez que se consume, experimenta el opuesto del amor, que es el sufrimiento. El sufrimiento. Si la persona está atenta cuando ama, cuando viene de un modo natural el periodo de frialdad, se va a recordar que ella amó a la otra persona y no la va a echar, no la va a rehusar. Lo va a amar por el hecho, la va a aceptar y va a tratar de aprender del amor algo. Del mismo modo, como por ejemplo, a lo largo de la historia, la gente vivía en el verano, vivía en el invierno. En el verano había frutas, sol, festejando. Venía en el invierno y no tenían que comer. Claro, no eran previsores, no habían guardado nada. Exacto. Después cuando vino el segundo verano, dijeron, viste, después del verano va a venir el invierno. Mejor me voy a juntar algunas cosas para tenerlas incluso en el invierno. Y de este modo pusieron conciencia sobre la vida, al nivel material, al nivel de la comida. Del mismo modo nosotros tenemos que poner conciencia sobre las vivencias psíquicas, sobre el amor, sobre la felicidad. Si nosotros cuando somos felices no nos olvidamos, no nos perdemos en la felicidad, estamos atentos, memorizamos qué significa felicidad. Cuando llegamos a un periodo complementario de tristeza, porque la vida nos da de todo, rítmico, no nos olvidamos de la felicidad y vivimos juntos, la felicidad y la infelicidad. Y de este modo podemos trascender y logramos un estado de conciencia. Claro, es como complementar esas emociones una con la otra. Exacto esta. En el yoga, exactamente esta aprendemos. Hatha yoga significa el yoga de las energías de la sol y de la luna. Sol como representación de la conciencia, luna como receptividad. Y nosotros llegamos a integrar estos dos aspectos complementarios realizando un salto de conciencia. Dentro del universo donde nosotros vivimos, nosotros no existimos solos. Nosotros vivimos experiencias, pero también las energías que, la energía del amor, por ejemplo, nosotros la acumulamos del universo. Nosotros nos abrimos, la energía del amor se manifiesta a través de nosotros y la manifestamos, la manifestamos. Pero estas energías universales tienen también una conciencia atrás. El universo no es inconsciente. Si nosotros, por ejemplo, como seres humanos, llegamos a elevarnos, nos damos cuenta que el universo es algo consciente. Todo lo que se manifiesta, dependiendo de la conciencia que la despertamos en nosotros, concientizamos que fuera de nosotros hay también aspectos conscientes. Y, por ejemplo, la matemática es un aspecto terrible de la conciencia que se manifiesta a nivel universal. Porque si no había una conciencia, no podría ser matemática. No podría existir matemáticas. Era un caos. Bueno, ahora, estas energías universales se manifiestan por medio de algunas conciencias. Conciencias que están conocidas en todas las tradiciones culturales como ángeles. Ángeles que manifiestan energías del bien, energías del amor, energías que a nosotros nos ayudan poder cumplir la misión en la tierra. Y hay muchas personas que perciben la presencia de estas entidades. A eso te iba a decir. Mucha gente suele decir, por ejemplo, es un ángel. Exacto. Hablando de la bondad de otra persona. Tiene una actitud angelical de algo que le agrada de la otra persona. Entonces, hay una manifestación real de ese ángel aquí en la tierra. Exacto. Y más, dice, es divino. Es divino. Exactamente. Hay también una manifestación del divino. Y porque dentro de nuestro subconsciente, estas ideas son vivas. Solamente a veces la mente consciente las rechaza por la falsa educación que hemos recibido. Pero si nosotros tratamos de integrarnos en las energías universales de un modo consciente, nosotros percibimos de un modo claro lo que existe en el mundo manifestado. No tenemos ni que imaginarnos, ni que ser dogmáticos. Nosotros solamente tenemos que abrir los ojos. Cuando abrimos los ojos, nosotros concientizamos. Y por ejemplo, la presencia de los ángeles se puede percibir muy fácil a través de una apertura interior. Y lo que siempre los ángeles con las personas que comunicaron con ellos nos enseñaron es que tenemos que pedir. Si nosotros queremos que ellos se manifiestan para nosotros, tenemos que pedir. El bien nos da libertad. Los aspectos malos nos condicionan, nos limitan. Si se nos manifiesta a través de nosotros, a través de un acto de magia negra o a través de no sé qué espiritismo inconsciente hecho por algunas personas, los espíritus malos nos condicionan, nos obligan a tener algunas vivencias negativas. Mientras que las entidades elevadas nos dejan la libertad de elegirlas. Y esta es la conciencia y la libertad que nosotros logramos a través de espíritus elevados. O sea, vamos a equilibrar ese tema. Entonces, por un lado tenemos que aquellas personas que en cierta manera toman esas energías negativas o desagradables, están condicionadas para siempre de pronto a tener un nexo, una continuidad con esa energía, que son lo que vulgarmente llaman las energías bajas, pesadas, ¿verdad? Ahora, quienes toman contacto con las energías elevadas, casos angelicales, no están condicionadas por nada, más que por la bondad. Exacto. Pero acá las energías negativas, aunque si nosotros tenemos un contacto a través de una manifestación, por ejemplo, como es Halloween, nosotros acumulamos algunas energías negativas a través de las representaciones que hacemos y a través de la resonancia que hablamos. Y de este modo creamos las condiciones para que dentro de nosotros se manifiesta un espíritu, un demonio, que es específico con las energías que nosotros hemos acumulado. Cuando estas energías se terminan, esta entidad tiene que irse. Tiene que irse de nuestra estructura energética. Si nosotros, mientras acumulamos otras energías, la entidad va a coexistir en nosotros. Nos van a poner pensamientos raros, nos van a decir matarlo al otro, nos van a crear un estado de inconsciencia y a veces estas entidades incluso toman el cuerpo de la persona que está de este modo controlada, que la entrega a través de vicios, a través de energías negativas que las personas las intermedian de un modo inconsciente y a veces a la sugerencia de algunas entidades negativas, porque nunca te puede condicionar una entidad del comienzo. Te pone la posibilidad. No quieres realizar este vicio, no quieres tomar alcohol, no quieres fumar, porque también fumar se conoce que es... Claro, que es destructivo para nuestra salud. Es destructivo y también manifiesta, permite la manifestación de algunas energías negativas. Y a veces la persona, si al comienzo puede elegir si fuma o no, después no puede dejar. Es decir, ya está condicionada. Bueno, mientras... O sea, transforma en un adicto de esa energía, ¿no? Sí, pero tiene mucho que ver con algunas entidades. Tiene mucho que ver porque no tenemos que olvidarnos que el tabaco fue llamado la hierba del diablo. Hasta ahí no sabía. A ver, contanos brevemente qué es eso. El tabaco fue llamado la... Exactamente, al origen, cuando fue traído, me parece, a Europa de Américas, era conocido como la hierba del diablo. Y después, claro, con toda la publicidad. Pero incluso para mí es una cosa que la persona en los paquetes de cigarrillos dice que fumar mata. Claro, es perjudicial y mata. Y cuando la persona le pregunta, ¿vos querés ser matado? No. No, pero entonces... Pero luego consume y fuma. Se da cuenta que es una fuerza, más allá de su conciencia, que lo pone a hacer esta cosa. Y estamos hablando de algo muy sencillo, simplemente del acto de fumar. Así que ya vemos cómo se condicionan esas energías que no solamente tienen por qué estar vestidas demoníacamente, no, simplemente son actitudes que llevadas o introducidas a nuestro cuerpo se transforman en una adicción que es real. Que si le preguntamos, ¿tú te querrías morir? No, pero sin embargo, hace cosas que condicionan su vida y que, por supuesto, le van a traer problemas de salud. Y nosotros ya estamos en el tiempo también de decirles que tenemos muchísimo material, pero ya vamos a ir corolando un poco este encuentro. Bueno, para corolando, yo le propongo una experiencia en práctica. Ahora, en la medida en la cual estamos abiertos, podemos experimentar la existencia del ángel de la guarda. Todos tenemos, conforme con todas las tradiciones espirituales, un ángel, una entidad sutil que nos cuida. Hay también, si nosotros nos abrimos interiormente y de un modo sincero pedimos la manifestación de esta entidad, nosotros le vamos a poder percibir la presencia y el amor que nos ofrece continuamente. Y en este sentido, yo tengo también un tema musical preparado que favorece la entrada en comunión con esta entidad sutil. Así que, si es posible, yo quería proponer, por ejemplo, dos minutos, tres minutos de, integrando esta música, de, en lo posible de cerrar los ojos y tratar de entrar en comunión con esta entidad sutil que es el ángel de la guarda de cada uno. Ya nos vamos preparando, ya nos vamos preparando para recibir al ángel de la guarda a través de esta música, en especial si hay niños por allí dando vueltas y las mamás o el papá quieren integrarlo. Cerramos los ojos y comenzamos. Dos minutos tenemos, entonces, para integrarnos a esto, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Bueno. Espero que percibieron y pueden incluso ahora tratar así de estar atentos para concientizar las energías que se manifiestan. Un tipo de aspiración, un tipo de silencio, un tipo de serenidad que nosotros podemos experimentar a través de una experiencia así. Experiencia que puede, de un modo claro, ser repetida e incluso ahora vamos a hablar de la fiesta que nosotros estamos haciendo. Bueno, todos los días a las 3 y de 15 a 15.15 y de 15.45 a 16 tenemos dos meditaciones con un ángel de los elementos y también con un arcángel. El próximo, es decir, mañana sábado de 15 a 15.30 tenemos una meditación que está realizando por miles de personas a nivel de todo el planeta de comunión con el ángel guardián. Es decir, se realiza al unísono con muchos otros seres de todo el planeta y los invitamos a experimentar. Eso te iba a decir, ¿cómo puede la gente acercarse o participar de esto? Pueden participar desde el lugar donde están. No es necesario que sean todos en el mismo lugar así como fue también esta experiencia. Nosotros nos vamos a reunir dentro de la Academia de Yoga Ananda para realizar esta meditación. Y después de realizar incluso otras meditaciones específicas y al final vamos a salir con algunas personas vestidas de angelitas para abrazar y dar abrazos gratuitos o así generosos para las personas que las vamos a encontrar. Esta va a pasar como a las 17.30, 18.00. Vamos a hacer una cosa, Octav, porque hemos llegado al final del programa. Sí, muy rápido pasa el tiempo. Y ha quedado, pasa volando. Vamos a dar un teléfono o algo donde las personas se puedan comunicar contigo y así pedir más información de cómo pueden participar en estas meditaciones, desde dónde salen las personas vestidas de angelitos, compartir esa energía en positivo. Te pueden llamar al 2-401-5401, ¿verdad? Exacto. Así que al 2-401-5401 ustedes pueden llamar a Octav Farcheluk y pedir más información. En Facebook, ¿cómo te encuentran? En Facebook es yoga.mesías. Yoga.mesías en Facebook. Ustedes pueden encontrar también información o lo llaman directamente al 2-401-5401. Porque se nos fue el tiempo, ha quedado mucho. Yo había prometido hablar de la isla de los suros, del viaje a lo que fue justamente toda la zona de Perú, de Bolivia. Pero bueno, ya vamos a ver. Y sabemos que vas a tener un retiro. ¿Esto va a ser cuándo? Del 20 al 23 de noviembre. De noviembre. Nos queda tiempo para seguirlo difundiendo. ¿Dónde va a ser? En Parque del Plata los precios, primero le quiero decir que son mínimos posibles. Claro. Vamos a organizar actividades de mañana, de tarde para realizar la armonía dentro de cada uno de nosotros. Para poder percibir la esencia universal. O sea que va a haber un retiro al cual también te pueden pedir más información al 2-401-5401. O de todas maneras te buscan en yoga.mesías. O en la página web yogaesotérico.com en la página web yoga en 3.2 Pérez. O de todas maneras te lleguemos a reducir podemos auricester a rarasương a R하는데 ambadre trademarkedores de Losré.